Y vuelvo para ti, para ti, su amigo, su amigo, la leyenda del sur, para ti mi amor, para ti mi amor, a bailar, a bailar, a bailar, y esta vez con más emoción que nunca, tu rancherito, tu rancherito, así, 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 como, 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 como dices, como dices, que cabrón estoy pagando, Era ver traicionado El amor que me dabas por una locura Que estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a perderte el perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañe a mis manos, me muero de ganas Por verte a besar Con las noches despierto gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Te estás entregando tus besos a tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Y hoy sé mi amor Que el amor verdadero Nunca se olvida chiquita Y por eso No puedo estar sin ti Mi amor Mi amor Y la palma está arriba, arriba Sí, 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 sí A vacilar, a vacilar A vacilar Como baila, lo que eres Como baila, lo que eres Que caro estoy pagando Y de haberme llorado El amor que me daba por una locura Que estupido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo A pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañe a mis manos Me muero de ganas Volverte a besar Con la noche al despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al piensarte otro hombre Estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Y para que lo bailen Allá en Peyúgue Allá en Peyúgue Y toda la región del Mable Chiquitita Mable Chiquitita De rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Te extrañe a mis manos Me muero de ganas Volverte a besar Con la noche al despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al piensarte otro hombre Estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Y con mucho cine Vas a favor Tu amigo La leyenda del sol Te acaba, te acaba, te acaba